¿Cómo calcula la fracción de las componentes? La fracción de las componentes se hace a través de la fórmula esta masa sólida de la muestra parte por la masa de la componente que sería masa de la arena origen de los datos geométricos el origen de los datos geométricos se saca a través de la carta de medida de grano que se encuentra en la plataforma en lo cual los valores están dados en diámetro en el caso del grano de la arena y el limo y para calcular el radio se parte por 2 el diámetro comparar los valores de densidad entre el cuarzo y la arena lo que nos da que es el mismo valor de la densidad el cálculo de densidades es a través de masa partido por volumen de respectivo densidad sólida de tanto de la arena, de limo y de la arcilla y este valor nos da en grano partido de centímetros cuyo escribir como se calcula el número de granos el número de granos se calcula a través de la masa del grano partido por la masa de la componente que se llama masa de la arena escribir como se calcula la masa de los granos de arena, limo y arcilla la masa se calcula a través de la masa 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 de ¿Qué significa la superficie interna de la muestra? Significa la soma de superficies de grano de tanto la superficie interna de la arcilla, de la interna de la arena y superficie interna del limón. Esto da... es la superficie... un indicador explique por qué la superficie interna no es un indicador. Porque la superficie interna no tiene mayor relevancia. Es un indicador gramimétrico de la superficie. El indicador gramimétrico significa que la superficie interna de la muestra partió de la masa sólida de la muestra, que nos da un valor en metros cuadrados partido de kilogramos. Y acá nos está dando que calcule el tipo de indicadores. Estamos sacando los dos grandes grupos que se viven. Estamos sacando los indicadores relacionados a masa, que se saca a través de densidad sólida de masa total, densidad aparente, relación gramimétrica, agua sólida y masa sólida de la muestra, volumen agua de la muestra. Y por último, relación de vacío. La relación de vacío se calcula a través de la suma del volumen de gamma, volumen del agua de la muestra, partido por el volumen sólido de la muestra, que eso nos da un valor de 0,66 periódicos en relación de vacío. Y con este videito nos despedimos.